En esta sesión, en la tarde, hemos detallado e intercambiado sobre el tema de corrupción, delitos y legalidades, el cual es uno de los temas más abarcadores en la comunidad hoy en día. Es un tema que la comunidad y la población lo esperan, de que la Asamblea lo discuta, lo debata a cabalidad, ya que son uno de los factores que está afectando bastante a la comunidad hoy, inclusive al ganado mayor. Los campesinos hoy en día están abogando de que se les tome con mano firme, que se les tomen medidas consecuentes, que sean medidas para solucionar el tema del último sacrificio. Inclusive los delitos que han ocurrido bastante en la comunidad no han expuesto un video antes de comenzar el intercambio del tema, que no ha abarcado completamente todo lo que en la comunidad o en la población india cubana está sucediendo. Sobre este informe ha sido un informe bien fuerte, con gran compromiso y gran reto, teniendo en cuenta que, bueno, en el día de ayer se discutió en la comisión que pertenezco, Defensa Nacional y Orden Interior, un tema de gran impacto para el pueblo, y algo que el pueblo está pidiendo a gritos, el presidente nos hacía una reflexión que desde cada cual de nosotros, desde las diferentes esferas, yo como presidenta del consejo, es un combate al tema de la corrupción, de las ilegalidades, de los altos precios, cómo debe haber un despertar y un accionar de las diferentes organizaciones políticas de masa, incluyendo militantes del partido, incluyendo combatientes, que es algo que no podemos seguir permitiendo. Nos está llamando al combate y a la lucha.